Yo os animé a que escribierais juntos las historias de vuestras familias en el caserío. Frente a mi árbol. Para que fuese el árbol de vuestra gran historia. Y eso os iba a doler. Yo estoy lista. Al nacer, estuve entre la vida y la muerte. Me abrieron el pecho dos veces. Víctor Mendoza fue un regalo para nuestras vidas. No soy nadie. Desde que naciste tú, mi madre estaba desquiciada. Olmo era capaz de resultar irresistible para cualquier mujer que se le pusiera adelante. ¿Ahí nos conocimos? En la oda de las vacas. Olmo se dio cuenta de que ella conocía a mi madre hace mucho tiempo. ¿Quién coño eres realmente? Hiciste un pacto de silencio, ¿no es así? ¿Qué pasó esa noche? ¿Recuerdas mi verdad más grande? Los muertos están muertos. Y tú, vivo. Y eso también tenemos que contarlo. Tu padre trabajaba al lado de Olmo. Saca a mi padre de esto. ¿Cuál fue el último trabajo que hicieron para su padre? Mañana tendremos el árbol completo. Con toda su sangre. Y su verdad. Lo que queda es brutal. Me mata pensar hasta dónde pudiste ser capaz de engañarme. ¡Basta! El árbol de nuestra sangre mezclada. La madre de la noche. El árbol de nuestra sangre. ¿No?